Música Muy buenas noches, pues una nueva jornada de la Liga Smart Bank he jugado el partido de esta tarde, tardecita, tarde noche en el Eliodoro Rodríguez López con el resultado de Club Deportivo Tenerife 0 fue en la balada 1, gol de Iván Salvador un Tenerife que ya decíamos en la crónica del pasado jueves tras finalizar el empate, con empate a 1 el partido en el Martínez Valero entre el Elche y el Tenerife y tras haber cosechado una victoria por 0-4 ante el Albacete decíamos que una victoria hoy en casa ante el Fuenlabrada pues podía hacernos, podía colocarnos en puestos para mirar hacia arriba y mirar pues cotas mayores, aunque solo fuera la jornada 6 o 7 del campeonato ya estábamos hablando de intentar colocarnos entre los mejores de la clasificación había mucha ilusión por el partido de hoy porque independientemente de que el Fuenlabrada había hecho o está haciendo un comienzo de liga espectacular es un equipo que está recién ascendido a segunda división y después de los dos partidos buenos que habíamos realizado a domicilio entre el Albacete y el Elche estábamos, o parte de la afición, estaba plenamente convencida de que hoy pues se podía ganar el partido y esa plenitud de convencimiento fue lo que le pasó al Tenerife en la primera parte donde creo que el Tenerife lo que le pasó fue que se precipitó en todas y cada una de las jugadas que realizó era como que queríamos ganar el partido desde el minuto 1 estábamos bien, atrás, medianamente, centro del campo pero había mucha precipitación sobre todo cuando el balón pasaba del centro del campo en busca de la portería rival teníamos ansias por ganar decía ahora Aritz López Garay en rueda de prensa que le mosqueaba que eso ocurriera en la primera parte porque su filosofía de juego es una filosofía de tranquilidad los partidos son largos, tranquilos, tener la pelota y más ante un equipo como el Fuenlabrada que lo único que hacía era estar bien colocado en el terreno de juego y que iba a esperar al club deportivo Tenerife en su campo por lo tanto esa precipitación decía Aritz López Garay que no la entendía en la primera parte entre una cosa y otra el partido se cerró en el descanso con 0-0 un empate justo para unos y otros y el Tenerife arranca la segunda parte encerrando a el Fuenlabrada en su área totalmente era una llegada tras otra sin grandes disparos sin grandísimas ocasiones de gol pero sí cada vez estaba metiendo el club deportivo Tenerife cada vez más en el área al Fuenlabrada y cuando más seguro teníamos la idea de que el gol podía llegar cuando saboreábamos prácticamente la miel de nuestro gol un fallo defensivo hizo que Iván Salvador se plantara ante Ortorá y lo batiera haciendo el 0-1 y definitivo gol en el marcador a partir de ese momento al Tenerife le costó un mundo volver a encerrar al Fuenlabrada en su área ya se perdió tiempo normal juego normal por parte del conjunto visitante cada falta era un mundo para sacarla y cuando nos dimos cuenta el árbitro ya estaba añadiendo los 5 minutos de tiempo y poco más había por hacer una expulsión hay que señalar por parte del club deportivo Tenerife expulsión de Mazán que también en rueda de prensa Aritz López Caray no la entetía puesto que decía que no sabe qué le pudo haber dicho al árbitro cuando Mazán prácticamente lo único que dice buenos días en español que nunca lo ha oído decir nada en español ni nada por lo tanto le asombraba que le hubiese dicho algo el colegiado y lo hubiese expulsado yo al igual que Aritz López Caray creo que en ese momento el colegiado ya perdió el control del partido y estaba más centrado en otras cosas que en lo verdaderamente importante pero el Tenerife no perdió hoy creo el partido por el colegiado el Tenerife perdió hoy el partido por un fallo defensivo y por una falta de acierto lamentablemente cuando mejor estábamos en la segunda parte y sobre todo por las precipitaciones de la primera parte no jugó Carlos Ruiz eso hizo que Alberto jugará atrás no apostó por Sipsic o por otra persona en el centro de la saga apostó por retrasar a Alberto a mucha gente esa decisión todavía no termina de gustar a muchos aficionados de Blanquiazule creen que Alberto si debe de jugar debe de jugar en el medio centro quiso darle descalzo a Carlos Ruiz probablemente propiciado por los tres partidos en una semana que jugó el club deportivo Tenerife entró Nahuel fue sustituido Nahuel hizo un desprecio en el cambio y esa decisión no le gustó para nada al entrenador del Tenerife que dice que probablemente se vayan a tomar consecuencias con ese mal humor que mostró Nahuel cuando fue sustituido y bueno una serie de circunstancias de situaciones que hizo que finalmente el Tenerife pues perdiera el partido en líneas generales para mí injusto creo que el Tenerife no mereció perder los tres puntos o voy más allá creo que el Fuenlabrada no hizo los méritos suficientes como para llevarse los tres puntos del Eriodoro pero ahí está el Fuenlabrada que es cuarto que tiene un partido menos y que va un recién ascendido que está pintándole la cara a muchos grandes equipos de la de la liga Smartman nada pasar capítulo a esta a esta tremenda semana con tres partidos dos de ellos a domicilio pasar página cuanto antes centrarlo que el entrenador vea cuál es el once tipo del Tenerife qué jugadores son los más habituales para jugar y yo creo que con ese once intentar salir un once de garantía un once que no ese once que nos dio puntos en el Abacete no tocarlo mucho y ir a por el partido en Lugo Lugo no de esto que al Tenerife cabe ser más competitivo que a pesar de la derrota de hoy el Tenerife tiró tiró para arriba y ya le digo por momentos pudo materializar un gol y hoy este audio podría ser totalmente distinto pero que lamentablemente no fue así lamentablemente un gol de Fuenlabrada hizo que perdiéramos hoy tres puntos o un punto haber sumado al menos un punto centrarnos trabajar duro la semana analizar los errores que ocurrieron y ir a por el Lugo ir a por el Lugo como ya hicimos contra el Albacete y como estuvimos a punto de hacer contra el Elche hace un par de días así que nada partido a partido y a por el partido en el ancho carro de Lugo saludos cordiales y alcalde y alcalde y alcalde y alcalde